Buenas noches. Profe, buenas noches. John Jairo Bermúdez de Revista 10 y TV Colombia. El partido de hoy se vio dos caras en México. La primera, un equipo que manejó el balón, llegó en varias oportunidades, y un segundo tiempo donde perdió el balón y se vio atacar más a Irlanda. ¿Por qué estas dos facetas del equipo? Me parece que tuvimos una gran prueba contra un gran rival. Creo que en el primer tiempo fuimos superiores, les controlamos y les dominamos el juego. El segundo tiempo igual, hasta el momento de la lesión. Muchos no se percataron. Al minuto 70 más o menos se lesionó Jorge Hernández. Ya habíamos hecho las seis sustituciones, lo ubicamos de nueve, básicamente de delantero, y tratamos de abrir a Oribe y a Raúl. Y obviamente que hay que decir que Oribe y Raúl son referentes de área, son jugadores que normalmente juegan por dentro, son números nueves en sus equipos. Entonces, los extremos que en el primer tiempo Carlos y Jesús tuvieron un extraordinario desempeño, básicamente ya no estaba en campo Jesús, y Carlos Vela terminó jugando interior en una posición que creo que mostró que puede jugar. Entonces, en términos generales me pareció que fue un gran ejercicio, creo que tuvimos muchas otras oportunidades para haber hecho más goles. Y la verdad, el gol de ellos viene, si bien recuerda usted, de una transición nuestra, donde Javier aquí no trata de jugar de primera intención, y ellos le controlan, juegan a la banda, y en el fútbol muy especializado que tienen de ellos de esa manera de jugar, pueden hacernos daño. Pero creo que fuimos muy superiores en los 90 minutos y uno es un justo ganador. Vamos a la última fila, Rubén. Profesor, buenas noches. Estamos en vivo para Central Fox, de Fox Sports. Preguntarle, hoy después de tanto problema con la logística, tanto ajetreo, ¿se va con más dudas por el gran desempeño que tuvieron individualmente muchísimos de sus jugadores para armar las dos listas que en la próxima semana nos va a dar a conocer, tanto Copa Confederaciones como Copa Oro? Con todo el respeto, me gustaría cambiarle eso, lo de la duda. Nunca he tenido ninguna duda sobre la capacidad de nuestros jugadores. Lo que sucede es que es muy marginal la diferencia entre algunos, como debe ser. Entonces, si consideramos la posición de medio centro, por ejemplo, siempre ha sido una posición donde hemos tenido muy buenos jugadores. En algunos momentos lo ha hecho Diego, lo ha hecho Rafael, lo ha hecho Jesús y hoy aparece Jorge y tiene un muy buen desempeño. Entonces, eso no es dudas, creo yo, ni me genera dudas. Por el contrario, me hace feliz que un jugador debute y tenga un buen rendimiento como el de hoy y que cada vez, cada posición en la selección se hace más competitiva, más difícil de llegar a la selección, porque es la única manera entonces de progresar y de tener 20 a poder llegar a tener 30 muy buenos jugadores. Entonces, nos alegra mucho por Jorge, especialmente a mí, y por el Rodolfo también, por Jesús, que tuvo un gran partido en nuestra opinión, y por todos, porque indiscutiblemente que es a través de ellos y de las posibilidades que nos dan que cada vez construimos un equipo más sólido. Let's go to the back row, Orlando on the camera stand. Profesor, buenas noches. Orlando Castelán, Servicio Informativo en Deportes. ¿Se va, entonces, se va satisfecho con lo que hubo en esta gira de estos dos juegos por todos los jugadores? ¿Y le queda alguna duda en cuestión de la selección de los jugadores que va a tener para la eliminatoria y la Copa Confederaciones? Nuevamente, con todo el respeto por su opinión, no tengo dudas. Nunca he tenido dudas. Y no voy muy satisfecho por los dos juegos, por el rendimiento de todos los que participaron, y eso no debe generar dudas. Por el contrario, obliga a que tomemos mucho más y analicemos mucho más detalladamente a la hora de la selección, de seleccionar el grupo que nos va a representar. Let's go to the third row, the German with the beard. Hello. How much confidence did you see your team soak in over these past two games in front of these, the American crowds, and at what point does the pressure of two home games at the Azteca kick in for this team? I think both games will help us to have two very good competitive games that could well put in perspective our qualification to the World Cup. Hopefully we can repeat both performances against Honduras and the United States. And as I said before in Spanish, I think the players that have the opportunity to represent Mexico in these two games have put more pressure to the other players, which is good because I think it should be a healthy competition for a place in the national team, especially in the Mexican national team, so in overall, as a whole, I think both games have been very good for us, and hopefully we can show that next week. Let's go to the front row right there. I know you have another game first, but speaking of these two friendlies, is there anything specific that you take away that you can use against the United States that you've sort of been working on, perhaps? Well, I think as far as the structure, Mr. Arena has been very well-known using the 442. That doesn't mean that he might not, that he can change, but we will expect something similar in the structure. We're a 442 with two central midfielders that try to control the game, and two white players that are very athletic going forward and defending as well, and two center forwards that will be very good in the air. Brooks, Cameron, playing as central defenders, will also be a threat in the air. So I think the set pieces will be, will be, once again, very important for us and for them. So I think in these two games we learn a lot, and we prepare our teams, our team for those very difficult games ahead of us. Let's go to the last row. Thank you, Mr. Ollama, of Telemundo Deportes. Profesor, buenas noches. ¿Qué destacar de esta selección el día de hoy, que le deja un grato sabor de boca, qué destacaría del tricolor? Y preguntarle también por Rafa Márquez, después del trabajo en esta concentración, hoy con los minutos que ha tenido, ¿tendrá oportunidad de estar en eliminatoria Copa Confederaciones? Bueno, destacaría yo la versatilidad táctica colectiva. Yo creo que Carlos Vela, por ejemplo, arranque jugando con perfil cambiado por banda derecha y que en el segundo tiempo juegue de interior y tenga la influencia que tuvo en el juego, habla de la versatilidad táctica del equipo. Igual con Jesús Gallardo, por ejemplo, que normalmente en su club juega de extremo y yo jugo de marcador lateral, creo que también muestra eso. Creo que sobre el final, que los dos nueves puedan participar y ser influyentes jugando de afuera hacia adentro, al momento la lesión de Jorge y no perder el control del juego, me parece que también es valioso. Ahora, seguramente que hay muchas cosas para mejorar y seguiremos en esa tarea. Sobre Rafael, era muy importante para él participar. Creo que 20, 25 minutos fueron muy importantes. Mostró que está cerca, que va en un muy buen proceso de recuperación, de regresar a su nivel. Y es un jugador muy importante para la selección. Let's go to the front row. Ives. Ives, Klarsep, Goal.com. Jorge Hernández had a very good season. Sounds like he's having a good camp with you and he played well tonight. Burrito Hernández, what has impressed you and or surprised you about him? And for this summer, is he more of a goal cup option? Has he played himself in a confed cup? Where do you see him fitting in your kind of grand plan right now? He has been, Jorge has been part of a very successful team in Mexico, Pachuca. He usually plays his football with two other midfielders. But instead of playing him by himself as a central midfielder and two inside players, he played as a double number six, number five in some countries. Almost like a second central midfielder and a playmaker. Today, it was a challenge for him because he played by himself and Héctor and Jonathan in front of him, no next to him. And I thought that he connected very well. Not only his positional game, but his personal attributes, his aggressiveness, his determination were there to be seen. Now, we were more concerned about his ability to distribute and connect the game. And he did very well in that regard. So I think that he had a very good game. He's very good for Mexico. And as I say to the other reporters, that doesn't really create any doubts on me. As a matter of fact, it's the opposite. We welcome that type of performances because that means then that we have better players and more competition in every single position. And hopefully, we will decide what is best for the team. Is it better for him to be in the Confederations Cup or in the Gold Cup? Let's go to Weston. Profe, buenas noches. Aquí adelante, Luis Olivo del Periódico. Esto, si sabe a ciencia cierta lo que tiene Jorge Hernández, qué lesión es la que presentó. Y cómo serán sus próximas horas, teniendo en cuenta que la selección rompe filas y el domingo tiene que reportar. Todo esto de cara a las listas, profe. Bueno, mis próximas horas, seguramente que mi regreso a México, por un lado muy contento, muy satisfecho por estos dos muy buenos juegos que hemos tenido, pero por otro lado, seguramente la preocupación de ojalá acertar y ser justo con todos al momento de seleccionar el grupo, porque hay tres cupos para seis jugadores y por bien del fútbol mexicano, ojalá que acertemos en eso también. Ahora, lo de Jorge, no tengo a ciencia cierta lo que pasó, pero sí sé que es un problema en el isquiotibial y afortunadamente al posicionarlo nosotros como un falso nueve, yo creo que le mermamos las posibilidades de exacerbar esa lesión o de agravarla más. Entonces, ojalá que se pueda recuperar y que pronto esté en el grupo que decidamos que va a estar. Let's go to Tom, second row. Tom Marshall, ESPN FC. Prof, ¿is there anything new about Jesus Duenas? ¿Is he going to be available for the qualifiers in the Confederations Cup or not? And the six players that weren't included tonight, was there any, I mean, the press release said it was a tactical decision. Was there anything particular about those six? Well, first of all, those six, yes, it was tactical decisions. I think that for different reasons, we are very sure about those six players, where they are going to be. So we decided to give a chance to others that we were not too sure about. And again, due to the good performances, nowadays, we have better options and more competition for places, which is good for Mexican football in general. As far as Jesus Duenas, basically the telephone conversation goes as follows. He calls me up. He says that he had some family problems. I said to him that he has to resolve those problems. And then when he's available, he can contact us and let us know, and then we will decide. So hopefully that will happen between tomorrow and Sunday. And he will let me know where he is. We will know what his decision is, and then we'll make our own decision. Michael. Hey, Juan Carlos. How are you? Okay, how are you? I'm fine, thank you. What sort of role will Rafa Marquez have going forward this summer? And how surprising is it someone his age still being able to play international soccer? At a high level. Well, I think it's a very unique situation. Rafael's understanding of the game, his leadership, leadership is there to be not only followed, but there to learn from for the rest of the players. If he's healthy, he can compete for that position in the team. And hopefully that will be the case, because we think that as well as he does, he probably still has one more year on him to play at this level. And hopefully we will do, we did something positive towards that goal, because in 20, 25 minutes that he played today, I thought that he showed that he is getting close to his level, and he will compete for a position in the squad. All right, folks, let's do one question right here. And they're telling me. Eduardo Solano, de la prensa de Honduras. Profesor, usted ha mencionado muchas veces la confianza que ha obtenido luego de estos dos partidos. ¿Cómo se siente de cara al partido contra Honduras, un equipo que va a presentar muchas bajas, pero que igual siempre complica la selección mexicana? Bueno, primero que todo, respetamos mucho el fútbol hondureño. Creemos que es muy diferente, por ejemplo, a la idea de juego de, o totalmente diferente a la idea de juego de Croacia y de Irlanda. Entonces, seguramente, ¿qué va a hacer? Va a generar otro tipo de respuestas en nuestros comportamientos, tanto defensivos como ofensivos. Creemos que, como fue el último juego en Ciudad de México que terminó con empate, va a ser un rival muy difícil, pero creo que estamos, o nos hemos ido preparando muy bien y lo mínimo que esperamos es que el juego sea tan difícil para ellos como va a ser para nosotros. Guys, we're going to do last two questions because they're telling us the bus is leaving soon, so we're going to go to this gentleman and then Robert will finish with you. Buenas noches, Don Juan Carlos Osorio, José Reyes, del Diario de México, Edición USA. La pregunta, vi que tuvo un bastante trabajo por el cual pudieron alagar México por los costados. Me gustaría saber si es el trabajo que usted prepara durante la semana se pudo plasmar hoy en el juego. Y si tal vez la poca resistencia que le puso Irlanda pudo usted mostrar más y poder llegar más al al contrario. Bueno, primero que todo y con mucho respeto por usted, los últimos siete juegos de Irlanda con ese mismo equipo contra rivales muy difícil, solamente concedieron tres goles y que nosotros, o perdón, México, le haya hecho tres goles en un solo juego, más el resto de situaciones de gol que generó, me parece que no juegue necesariamente por la poca resistencia de ellos. Prefiero, y con modestia, darle todo el crédito a nuestro equipo, a nuestros jugadores, porque efectivamente, como usted lo plantea, el equipo mexicano mostró que tiene muy buena penetración por cualquiera de los carriles externos y que ya hay tendencias muy marcadas en el juego y creo que a través de esas tendencias y esos patrones de juego, México penetró en reiteradas ocasiones a un equipo que es atlético, que es muy fuerte, que compite muy bien y que le ha generado mucha resistencia a muchas otras selecciones. Gracias.